Hola, bienvenidos a Destilando Libros. Soy Lucas. ¿Alguna vez has querido prepararte bien para dar una conferencia o una plática? El autor Chris Anderson escribió TED Talk. En español es Hable como TED. Chris ha trabajado con la organización TED desde el 2001 como guía empresarial. Este libro se lo recomiendo a emprendedores que quieran exponer sus ideas o un proyecto, a estudiantes que quieran mejorar sus habilidades en hablar en público, y cualquiera que ha querido hablar en público pero el miedo se los ha negado. Ok, ¡empecemos! Primera destilación. Hablar en público es una gran manera de difundir tus ideas. Cualquiera puede aprender a hacerlo. Imagínate que estás a punto de entrar en un escenario grande para presentar un proyecto innovador a una multitud de cientos de personas. Este escenario probablemente provoca cierta ansiedad o nervios. Nosotros los seres humanos somos criaturas sociales, y cuando hablamos en público ponemos algo muy querido de nosotros en línea. Nuestra reputación. Dependemos unos de otros para nuestra supervivencia, y por lo tanto invertimos mucho en ser respetados y apoyados, y por lo tanto nos ponemos nerviosos acerca de expresar nuestras opiniones en público. No queremos pasar un disgusto, o el ridículo, o lo peor, es ser ignorado. Pero no te preocupes, si tu miedo al rechazo supera ampliamente tu confianza, todavía puedes hablar bien en público y platicar tu historia. Por ejemplo, considera a Monica Lewinsky. En el 2015, ella dio una charla en TED sobre la vergüenza pública que sufrió después de su asunto con el expresidente Bill Clinton. Antes de la plática, ella estaba bien nerviosa. Ella sabía que millones de personas oirían su discurso y estaba aterrorizada de que ella lo arruinaría, dañando aún más su reputación. Pero al final, la audiencia le dio una ovación de pie y buenos comentarios en línea. La moraleja es, no dejes que tu falta de confianza te detenga de hablar en público. Solo recuerda, aunque hay mucho en juego, es una gran oportunidad para sacar tus ideas al mundo. Y la verdad es que hablar en público es una habilidad que cualquiera puede aprender. Mira, en el libro sale el ejemplo de un niño de 12 años llamado Richard Tudor, es de Kenia. Inventó un sistema para evitar que los leones mataran al ganado de su familia. Se había dado cuenta de que los depredadores, esos leones, le tenían miedo a las luces. Y creó una red de luces que se encendían y apagaban en secuencia, asustando a los leones. La herramienta se volvió muy popular en Kenia y fue invitado a dar una plática de TED en California. En aquella época, Tudor, el niño, era tímido. Hablaba muy poco inglés y tenía dificultades para describir su invento de manera coherente. Pero incluso él, después de solo 6 meses de entrenamiento, fue capaz de ir a California y dar su discurso increíble, cautivando al público con su historia y su encanto. Segunda destilación. Gana la confianza de tu audiencia haciendo contacto visual y mostrando tu vulnerabilidad. No hay dos audiencias que sean iguales y nunca darás la misma charla dos veces. Sin embargo, hay algunas técnicas de gran alcance que te ayudarán con casi cada discurso público que hagas. Uno es que sea personal. En primer lugar, los seres humanos han evolucionado para proteger sus mentes de los conocimientos que podrían desafiar sus percepciones del mundo. O sea, están cerrados. Entonces, las personas a menudo se preocupan por abrir sus mentes a las ideas presentadas por extraños. Por lo tanto, como orador, tú tienes que desarmar a tu audiencia para hacerlos perceptivos a tu mensaje. Aquí es donde el juego de algo personal entra en juego. Hacer contacto visual y demostrar vulnerabilidad. Puede conseguir la apertura de la mente de la gente. Por ejemplo, mira. Supongamos que tú eres una persona confiable que ha basado su discurso en hechos. La mayoría de la gente será capaz de determinar esto simplemente mirando tus ojos. Por lo tanto, hacer contacto visual con tu audiencia les permitirá ver que pueden confiar en ti. Hacerte vulnerable también es importante para crear confianza. Y este es un ejemplo. Digamos que tú eres un vaquero que camina en un bar lleno de gente. Si quieres mostrar a la clientela que no estás a punto de dispararle a nadie, tienes que dejar en claro que no estás armado. La gente se da cuenta de que eres un amigo y no un enemigo. Y ellos van a respirar con un suspiro de alivio. Lo mismo ocurre con tu audiencia. Si te desarmas, mostrarás que eres vulnerable y bajarán la guardia. Se abrirán de las mentes. Tú podrías tener miedo de mostrar los nervios que tienes. Por ejemplo, por ponerte rojo o sonrojarte. Son signos como este que pueden ser beneficiosos, ya que demuestras tu vulnerabilidad sin ningún esfuerzo. Tercera destilación. Puedes explicar ideas complicadas usando un proceso de cinco pasos. Digamos que tú eres un psicólogo que está a punto de dar una charla de TED, un TED Talk, de la corteza prefrontal y el simulador de experiencia. ¿Cómo puedes explicar estas complejas ideas técnicas a una audiencia general? O sea, a un público general, que no son doctores ni médicos. Es simple. Solo usa estos cinco pasos. Mira. En primer lugar, encuentra el punto de partida de tu audiencia. Después de todo, tú no sabes lo que tu público sabe o se preocupa. Por lo que es mejor comenzar con algo que definitivamente será relevante para ellos. O sea, familiar. Ya sabes que están aquí para un discurso, ¿verdad? Entonces les dices, tengo 20 minutos para hablar, pero eso no es nada comparado con los dos millones de años que los humanos han estado evolucionando. Entonces, ahí ya empiezan a prestar atención. Tu siguiente paso es despertar su curiosidad. Tú sabrás que has tenido éxito. Cuando la gente, el público empieza a preguntarse, ¿por qué? O ¿cómo? Bueno, para llegar a este punto, podrías ofrecerles el conocimiento de la masa del cerebro humano que se ha triplicado en los últimos dos millones de años. El tercer paso es repasar tus conceptos uno por uno. Recuerda, nunca es una buena idea explicar todo a la vez. Hacerlo simplemente confundirá a tu audiencia y eventualmente su atención se va. Por lo tanto, primero debes explicar que la corteza prefrontal es una de las causas de crecimiento cerebral notable que ya mencionaste. El cerebro se hizo más grande porque se añadió una sección completamente nueva. Después de eso, puedes introducir el segundo concepto, el simulador de experiencia. Diciendo que la corteza prefrontal es básicamente un simulador de experiencia porque permite a las personas experimentar cosas en sus mentes antes de que realmente ocurran. Y ya, el segundo paso, el siguiente paso es desplegar algunas metáforas. Las metáforas son útiles, ya que utilizan imágenes y modelos que la gente ya conoce. Y por lo tanto, se relacionan fácilmente. Por ejemplo, podrías explicar que el simulador de experiencia es un poco como un simulador de vuelo que permite a la gente practicar evitando errores en el mundo real. Y el quinto y último paso es utilizar ejemplos. Para que hagas tu discurso más vívido y memorable, podrías decir Ben Jerry o cualquier heladería no hace un helado con sabor a cebolla y mostaza porque, gracias a tu corteza prefrontal que simula la experiencia, ya sabes que no se vendería. Cuarta destilación Si vas a usar imágenes, deben de ser fuertes e ilustrativas. Gracias a la tecnología moderna, tenemos la opción de vestir nuestras palabras para cautivar el ojo, como los videos, las fotos, las gráficas, etc. Pero no todas las presentaciones se benefician de las imágenes. El objetivo de tu plática es formar una conexión con tu audiencia que los haga que confían en ti y abrirse a tus ideas. El uso de las imágenes podría interrumpir esa conexión. Por lo tanto, si tu plática es un tema muy personal, es probable que no querrás distraer a tu audiencia con diapositivas. Pero muchas pláticas se benefician de ayudas visuales, siempre y cuando revelen algo fuerte y expliquen y atraigan a la audiencia. Después de todo, las imágenes son secundarias a las palabras y siempre deben revelar algo que las palabras por sí solas no pueden. Mira, el autor dice que solo un tercio de los más vistos TED Talks tienen diapositivas, o sea, menos de la mitad. Una vez que estés seguro de que tus diapositivas revelen algo valioso, es importante comprobar que también ilustran exactamente el concepto que estás describiendo y explicando. Y nada más. Digamos que tú estás hablando sobre los colores y su simbolismo en las pinturas de Van Gogh. Si tú estás explicando el uso del zinc amarillo, por ejemplo, asegúrate de que tus diapositivas solo muestren ese color y no otro como un amarillo o un nápoles o un carmín. No corras el riesgo de confundir a tu audiencia. Recuerda, es una idea por diapositiva. Quinta destilación. ¿Crees que los organizadores de TED Talks te recomienden utilizar un guión? Vamos a ver. No todo el mundo se prepara para las conferencias de una misma manera. Primero, vamos a ver si te conviene utilizar un guión. En primer lugar, un guión debe de encajar con todo lo que tú tienes que decir. El guión también te ayuda a estructurar tus pensamientos, ya que te ves obligado a preparar una hoja de la ruta que vas a seguir. Los guiones también te permiten analizar si hay maneras más fáciles y más convincentes de explicar tus ideas. Eso es lo bueno de tener un guión. Sin embargo, también hay buenas razones para dar una plática sin guión. Tu audiencia generalmente podrá identificar si tu charla, si tu plática se memoriza o no. Porque simplemente no sonará tan natural. Hablar espontáneamente dará a tu plática un tono más fresco y vívido. Por lo tanto, si estás familiarizado con tu tema y perder la hoja de ruta de los guiones, es a lo mejor una buena idea, según TED Talk. Pero al final, el autor de TED Talk dice, yo te recomiendo el método que a ti se te haga más fácil. Si utilizas un guión, está bien. Si no utilizas un guión, también está bien. Las dos opciones son buenas. Hay que considerar la ruta del guión y el tiempo con el que TED Talk nos está calificando. Sexta destilación. La ropa, la vestimenta. Considera lo que usas normalmente. Y aquí están algunas sugerencias. Primero, pregúntale al anfitrión del evento si hay un código de vestimenta. Si es así, y si no estás incómodo con estas sugerencias, entonces deja que el código de vestimenta te guíe. Por lo menos te dirá lo que todo el mundo va a usar y te ayudará a evitar sentirte mal. Hay que tener en cuenta si la plática será filmada o no. ¿Por qué? Porque si lo es, hay algunas cosas que tienes que considerar. Por un lado, no es una gran idea usar todo de blanco o todo de negro. Esto se debe a que los trajes monocromáticos en estos tonos extremos o te hacen parecer una bola flamante de luz o una cabeza flotante en el escenario. Pero el autor tiene la conclusión en este tema que lo más importante es que el que tú estés cómodo es lo que más importa. Por ejemplo, si el uso de un traje y corbata te hace sentir claustrofóbico, olvídate de él, incluso si eso es lo del código de vestimenta. Vamos a concluir con la adrenalina. Bueno, así le llama el miedo el autor. La adrenalina probablemente corre por tus venas en el mero pensamiento de algo que platicas. Eso es bueno, pero hasta cierto punto, si recibes demasiada adrenalina, en el escenario no podrás quemarla y se acumulará en tu cuerpo causando miedo. Primero, recuerda que el miedo sirve a una función y debes usarla a tu favor. Piensa que tu miedo es una emoción con motivación para platicar con energía. Pensar de esta manera aumentará tu confianza y finalmente te ayudará a perder tu miedo. En segundo lugar, recuerda respirar y respirar profundamente. Eso es porque respirar todo el aire hacia el estómago y exhalando lentamente llenarás tu cuerpo con oxígeno, aportando una sensación de calma. Lo acabo de hacer. Es muy simple. De hecho, solo tres o cuatro respiraciones profundas te ayudarán a sacudir tus nervios. Otra estrategia fácil es beber agua. Cuando la adrenalina se eleva, te sientes deshidratado, tu boca se seca y hablarás mal. Entonces, hidrátate bien. También trata de detectar una o dos caras familiares en la audiencia. Esto te ayudará a calmarte, porque esas personas comenzarán a sentirse conectadas contigo. Si las demás personas sienten que conectaste ya con varias personas, ellas se unirán y se conectarán también. Recuerda pasar tiempo todos los días con personas exitosas para vivir bien, porque es contagioso. Bueno, hoy estuviste con Chris Anderson, con sus mejores ideas de su libro Habla como TED. Espero conocerlos a ustedes algún día.